Hola, hola mis chulis, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que muy bien. Bueno, pues hoy os traigo una serie de ATCs. Os quiero explicar lo que es un ATC porque muchos y muchas de vosotros sois nuevos y aunque ya hice otras series y os enseñé un tutorial del ATC en la playa, si recordáis, los que me seguís y las que me seguís. Pero os quiero explicar así en vídeo lo que es un ATC. Estas siglas, ATC, son siglas en inglés. Sabéis que lo del scrapbooking y todas estas técnicas vienen de allá, del habla inglesa. Bueno, en inglés es Artistic Trading Cards, que la traducción así brusca sería Tarjetas de Comercio del Artista. Bueno, se traduce así, pero lo que significan son unas tarjetas de presentación que se intercambian por correo y bueno, en la parte trasera, pues podemos imprimir la parte trasera, hay unos sellos también para sellar o podemos hacerlo manualmente. Y lo que se suele poner en la parte trasera es el título del ATC, por ejemplo, si es verano, si es otoño o si es el tema de dibujos animados o el tema que sea. Subtítulo, pues si tenéis que poner algo, pues no sé, verano, especial, playa. Y la fecha en que se realiza el intercambio, el artista, en mi caso soy yo, Puri de Ríos, quien realiza el ATC. La página que tengáis, si tenéis página web o blog o canal de YouTube o lo que sea, pues se pone ahí. Y luego el número de ATC, pues sería, por ejemplo, hacemos, en este caso tengo, no sé si son 20, si 30 ATCs. No voy a intercambiar tantos en el grupo porque es para el grupo Amigas Creando, pero es que me han pedido en modo personal en el canal de YouTube para intercambiar, entonces hice bastantes más. Entonces vamos, por ejemplo, son 30 ATCs y ponemos uno de 30 y luego en el siguiente dos de 30. En el siguiente tres de 30, para saber que son 30 ATCs. Y luego al finalizar, pues ponemos firma y ponemos nuestra firma. A ver si os lo puedo acercar, no sé si la cámara cogerá, creo que no. Bueno, para que veáis más o menos la estructura. Ya veis que esos bordes pintados de verde, si no los queréis, a mí me gusta, a mí me gusta que queden así. Entonces le pongo siempre lo que es el papelito pegado porque este es un simple cartón de cereales, mirad, reciclado. Los y las que me seguís sabéis que a mí me gusta mucho reciclar. Entonces este es un simple cartón de cereales reciclado y luego, perdón, y luego pues lo que le pongo encima es el papelito. Se lo pongo por esta parte siempre, el papelito pegado. Y por aquí podéis pegarle también otra cartulina o papel, si queréis. Yo no se lo pego, eh. Yo en muchos cartoncillos, como es blanco, pues queda de una manera. Y como le voy a dar pasta de textura, ya lo veréis, que os voy a enseñar lo que voy a hacer. Bueno, y vamos a seguir explicando lo que es un ATC. Son más bien unas tarjetas, pues artísticas, cada una pues lo realiza a su manera. Y son para intercambiar entre coleccionistas o entre amigas o regalar o como queramos. Este movimiento de ATC se desarrolló a partir del arte por correo, de esto que empezamos a intercambiar, del snail mail, como le llaman en inglés. Y sus orígenes se dice que son en Suiza, donde comenzaron con esta moda. Le llaman pequeñas obras de arte y su medida es medida estándar, siempre es la misma medida. En pulgadas son 3,5 pulgadas por 2,5 pulgadas. Y en centímetros son 8,9 por 6,4 centímetros. Tienen el mismo tamaño todas, por eso os digo, eh, todos los ATCs tienen esa medida, que es la medida de los cromos de estos, de los cromos de los niños, de los cromos de fútbol. Y de todo eso, ese tipo, de los álbumes de los niños. Las tarjetitas se pueden realizar con diversas técnicas, a nuestro gusto y con los materiales que tengamos por casa. No tiene por qué ser unos materiales en concreto. Puede ser en mix media, pueden ser realizados con técnicas de scrapbooking, pueden ser realizados con otro tipo de técnicas. No hay nada pautado, eh. Con acuarelas, con, bueno, ya os digo, cosas recicladas y todo lo que se nos ocurra. Lo de las series ya os dije, que se suelen hacer en series, numerados. Y lo de la parte trasera también. Y nada más. Bueno, deciros que hay también unos troqueles para cortarlos, pero bueno, yo los corto a mano. Bueno, y hay unos sellos para las partes traseras también, como os dije antes, pero bueno. Bueno, yo lo que hice fue cortar en la medida de la TC y pegarle la parte trasera, que la imprimí yo en la impresora. Y, bueno, descargué simplemente, este es un marquito que sí que descargué de algún lado, pero lo de dentro lo hice yo. Entonces lo tengo guardado y cuando necesito imprimir, pues imprimo. Bueno, y lo que yo hago, por aquí, por la parte trasera, imaginaros que ya tiene pegado el papel de ATC. Es que ahora ya no tengo ninguno más y tengo que imprimir. Pero simplemente os quiero dar el paso a paso de este fondo que yo hice. Este fondo es igual que esto que veis aquí, que es cartón. Ya veis que está el cartón al aire. Yo lo que hago va a ser abrir el gueso. Tenéis la receta del gueso, del gueso no, de la pasta de textura casera, que os sirve también tranquilamente, os sirve para este trabajo. Y lo que hago yo es con un pincel, pues vamos mojando en la pasta de textura o en el gueso, y vamos dándole una capa, como si fuera pintándolo. Le damos una capa para tapar los poros y para, pues cambiarle esa textura de cartón y para que las tintas, pues no nos chupen ahí en el cartón. Esto es lo que vamos a hacer, así de sencillo. Le damos una capita, si queréis darle textura, le dais, pero es que yo después ya veréis lo que hago, no quiero darle textura. Yo le voy a dar con esténcil y pasta de textura luego. Ya iréis viendo el paso a paso de cómo hago yo esta serie de ATC's. Quería enseñaros, por si alguien tiene dudas o, bueno, una vez que lo hago, pues me gustaba enseñaros. Voy a coger una toallita, tenemos siempre a mano una toallita. Bueno, esto lo vamos a dejar secar, yo prefiero dejarlo secar al aire, pero bueno, para enseñaros a vosotros ahora, pues lo que voy a hacer es enseñaros lo que hice yo a continuación. Bueno, yo a continuación lo que hago es poner un trapito debajo, aunque tenemos la base esta, pero es que con el trapito como me chupan las pinturas. Bien, yo utilizo esta pintura y utilizo esta. Utilizo la de Dilution en spray, que se llama CatGash, y utilizo la de Carrot Cake, que esta la cogí para probar y me encanta. Estas tienen unos tonos muy vibrantes, ya demasiado vibrantes para mi gusto, pero bueno, se trata de que las tengo y hay que usarlas. Y las de Vallejo, cogí estas dos. Las de Vallejo, esta rosa, aunque se ve roja, como veis, es rosa. Un rosa, muy chula, un rosa muy suave. Son colores suaves, me gustan estas pinturas, por lo tanto, cogeré más de estas que me gustan. Bien, por Vallejo, en esto, que en los botes de, tanto de Gueso, bueno, el de Gueso, el de Gueso no me tiene problema, pero el de la cola de encuadernar y las pinturas se me desbordan todo. En los botes, desde luego, no acertaron. Las pinturas me gustan, y la cola de encuadernar también, pero en los botes, si alguien me ve de la casa, aquí el vídeo, pues decirle que a ver si cambian el formato de los botes. Bien, a lo que vamos. Yo le doy con estos dos, le doy más bien el fondo con este verde, vais a ver aquí, porque aún no está seco, pero imaginaros que ya secó. Entonces yo lo que hago es darle el fondo, así, y luego le doy un toque con este verde, que es más, así, un toque o dos, al gusto ya de cada uno. Bien. Yo me prengo toda de pintura. Toda pinga. Bueno, y ahora lo que haremos es, bueno, limpiar los bordecitos, esos que nos quedan así muy, muy. Y así nos quedaría, ya veis, así nos quedó al secar el fondo. Y eso es simplemente lo que hice, para que veáis lo que hice. Bien, quería enseñaros cómo hice el fondo. Bien, pues una vez realizado el fondo, vamos a seguir, porque ahora ya tengo aquí, pues los ATC secos, todos, ya los realicé con antelación. Y entonces ahora vamos con un stencil, en mi caso yo elegí este de TIN HOLD, no sé si lo veréis muy bien, es muy bonito, muy, muy bonito, me encanta. Y bueno, pues los ATC es un tema de verano, eh, el tema de los ATC. Yo voy a centrar lo que es el ATC ahí, y con una espatulita vamos a ir cogiendo el gueso, en mi caso es gueso, puede ser pasta de textura, como os dije, y vamos a impregnar todo el tag. En este caso yo lo haré por todo el tag. Impregno todo. Con la, el gueso, en este caso, no es pasta de textura, es gueso. Bien. Así. Ahí. Quitamos excedente, y vamos con la tarjeta de crédito, que sabéis que la tarjeta de plástico a mí me gusta mucho, porque queda más liso lo que es el efecto de la plantilla. Ya veis que chuli. A ver, voy a limpiar el pincel que tengo aquí, para poner la plantilla encima. Mientras la utilizo, pues no me gusta pringarlo todo. Bien. Vamos allá. Ya veis como nos ha quedado. Mirad que bonito. Podemos limpiar los bordes, para que luego no nos sobresalgan. Y mirad el efecto, a ver si lo vemos, que nos queda de la plantilla. Bueno, haremos así todos, todos los ATCs, de la misma forma, y dejaremos secar al aire libre. Yo prefiero dejarlo secar ahí, al aire libre. No me gusta acelerar el trabajo con la pistola. A no ser que sea necesario, pues no. Me gusta que se seque al aire libre. Bueno, pues haremos así todos los ATCs. Ponemos la plantilla encima, y vamos cubriendo con la pasta de textura, o el gueso. Me quería enseñaros, después de terminar de hacer 30 ATCs con gueso, cómo suelen quedar las manos. Mirad. En trucos y tips para scrapbooking, os dejé un tip de cómo limpiarse bien las manos, sobre todo las pinturas. Esto es pasta y da bien con agua y jabón. Pero cuando andamos con pinturas, es difícil de quitar la pintura de las manos. Y os dejé un truquito que funciona perfectamente. Nos vemos ahora, en el siguiente paso del tutorial. Bueno, pues continuamos. Ya tenemos todos los ATCs secos. Lo que hice después de dejarle secar la pasta, la pasta como queda verdosa, que coge, al ser la pintura del fondo, con base de agua, pues entonces hace una especie de mezcla, la pasta con la pintura, y queda la pasta como... el color del fondo, que era verde. Bueno, yo lo que hice después es utilizar mi caspray. Sabéis que a mí me encanta utilizar este producto. Y entonces le queda como un brillo. Lo dejé secar y queda como un brillo tornasolado. Que seguramente la cámara no lo percibirá. Pero bueno, ahora vamos a ver como monto... Pues ya veis, esto es lo que hago con los ATCs. No sé si se nota mucho, porque bueno, al ser verde el fondo, pero bueno, le pongo una flor, una hoja y un flamenco. Bien. Pues os voy a enseñar como monto uno. Voy a acercaros un poquito, así, y veis como lo voy montando. Bien. Estos son troquelados, ya os enseñara en un hall de compras, los troqueles estos, que son de SISICS, y son estos. Por si alguien pregunta, pues, la referencia es 661207, por si os interesa. Y es de SISICS. Y por donde lo compré fue por Amazon, ¿eh? Digo, por si a alguien, pues, le interesa. Que después me preguntáis, siempre, entonces, ya lo digo ahora. Bueno, pues aquí posiciono más o menos lo que es la ramita esta, y solo la pego por la parte central, para que las ramitas queden sueltas. El exceso de pegamento, pues con una toallita húmeda, lo retiro. Luego vamos con la flor. La flor hay dos tamaños. El tamaño grande, a mí me parece muy grande, lo puse aquí, en este, mirad, que me parece muy grande, pero bueno, tampoco es que quede mal. Y la hoja esta, pues me parece, no sé, un poco brutal, pero ya iré haciendo alguna composición cuando ya no tenga de estas otras flores. Esta es más grande. Yo prefiero utilizar la pequeñita. Bueno, le pongo el fondo de otro color, el fondo de aquí, del central, se lo pongo de otro color, para que destaque. Y lo que hago es pegarlo también, con tacky glue. Utilizo tacky glue para pegarlo. Bueno, ya veis. Le echamos tacky glue y lo posicionamos, pues en el lugar que nos guste. En mi caso, pues lo pondré aquí, debajo de la flor. Ahí. Lo pegamos y luego cogemos el centro de la flor, que sería este. Este está. Ese no. Le echamos pegamento. También. Podría utilizar el boli que tengo por ahí, pero, pero bueno, ahora, por no quitarlo. Le echamos pegamento para que nos pegue y lo ponemos en su lugar. Ahí va pegado. Cogemos una toallita y quitamos el excedente. No preocuparos si queda mojado, porque eso después al secar, pues no se nota. ¿Queda alguna hojita así levantada? Pues no importa. Que no quede bien pegada, pues también le da el efecto 3D. Ahí podéis ver. Bien, ahora nos falta el flamenco. El flamenco, pues vamos a ponerlo por aquí, así más o menos. Pues por ahí sí. Echamos pegamento, el flamenco también y lo ponemos en su sitio. Luego le podemos dar algún efecto de alguna perlita, poner por ahí alguna perlita, algún brillo, pero esta es la base de la TC, para que veáis cómo queda. Queda muy bonito, ya veis, qué chulo. Y bueno, por detrás pues le pondremos los datos, que yo lo puse al revés. Siempre me pasa lo mismo, pero bueno, le pondremos los datos, da igual si está al revés. Y este también. Y este derecho, pero bueno, espero que os haya gustado el tutorial o el paso a paso de cómo hice esta serie de ATCs. Pues nada más, un besillo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el vídeo, manita arriba. Tienes aquí debajo del vídeo donde dar manito arriba. Y dejarme un comentario debajo del vídeo. Sabéis que me gusta leer vuestros comentarios y siempre los respondo. Bien, si eres nuevo o nueva en el canal y te gustan mis vídeos, te invito a suscribirte y a darle a la campanita, que saldrá también debajo del vídeo, para recibir todas las actualizaciones de todos los vídeos que voy subiendo semanalmente al canal. Bien, pues un besillo, ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!